Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Es la segunda emisión de la segunda temporada de Par de Clalvos. De Calvos y de Clavos. Un aplauso para Par de Calvos. Par de Calvos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con la lengua? Tengo la lengua enredada, pero es porque estaba comiendo un chicharroncillo. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante especial, señor Vladimir Villegas. Nos acompaña Esteban Trapiello. Se fue la luz. Porque todo el mundo le dice Esteban Trapiello, pero él dice que él no es italiano, que él es español. ¿Cuál es la diferencia entre un Trapiello y un Trapiello? Que a veces Escoba vieja va re bien. Que a veces es verdad y a veces Escoba. Ajá, también. ¿Cómo estás, Trapiello? ¿Cómo te va? Bienvenido a Par de Calvos de Venezuela y por Venezuela News. Por Vladimir Villegas TV y por Vladimir Villegas, que es un periodista en Facebook. ¡Nanguara! Sí, tenemos una multiplataforma. ¿Cómo estás? Acá, viniendo a ver con estos calvos que hay, con estas cabezas peladas. Peladas y peludas, a veces. También, también, también. El día de hoy va a ser un programa bastante peludo y pelado. Una pregunta así para cordializar un poco. ¿Por qué tú tienes tan mala fama? Producto de los periodistas y los medios como tú. Pero ya empezaron, ya va. Yo voy a hacer el referido. No, no, no. Es una pregunta. Ojo, pero es que lo digo de verdad. Yo nunca he hablado mal de él. Todos los periodistas que están en la agrupación que los reúne como gremio, es una mierda. ¿Por qué tú dices eso? Porque es una mierda. Porque tú dices que el Colegio Nacional de Periodistas es eso. Yo tengo comprobado de que todos los periodistas de este país, de farándula y de espectáculos, los he tenido a sueldo. ¿Todos? Todos. Pero ¿por qué tú pagas en el que se dice que todo el gremio es una mierda? Porque es de verdad. Porque el periodismo en Venezuela... Eso es como decir que todos los periodistas que apoyan al gobierno son una mierda. Eso no es verdad. Bueno, hay algunos que sí, otros que no. ¿Por ejemplo? Oye, el que fue presidente de BTV que le pega a las mujeres. ¿Quién es esa? ¿Cómo que se llama él? Uno fue presidente de BTV... ¿Cuál es ese de BTV? Dígame nombres y yo les digo cuál. ¿Es Jordán Rodríguez? Yo, Jordán Rodríguez. Ese mismo. Pero este programa empezó candela, Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? Nada más llevamos dos minutos y ya empezamos con los problemas de la gente. No, pero bueno, lo que pasa es que lo de los periodistas es un rollo. Porque el periodista en Venezuela, y eso está demostrado últimamente con la situación política, se han convertido en que si no es ellos lo que dicen... ¿Me lo quito o me lo pongo? No, póntelo, póntelo. Póntelo bien. No, póntelo bien. No, pero ahí oigo. Ah, bueno, listo. No, mejor y me veo más bonito, veo el zarcillo. Ah, bueno. Póntelo, traje el zarcillo para mariquián cámara y no me lo han ponchado. Sí, bueno. Pónganle unos lentecitos, por favor, en edición. Entonces, se han convertido no solamente en opinadores, ¿verdad? Sino que se han pasado a ser los líderes políticos de la AENA. Y todos han quebrado, todos han fracasado. No hay un solo periodista que pueda decir, yo soy un líder en este país. No hay uno. Uno. Bueno, Vladimir es un líder de opinión. Pero es una cuestión de... No, pero soy una mierda según trapielo. Vladimir se va a la calle y ¿cuántos votos va a conseguir? No se sabe porque yo todavía no me he lanzado. ¿Qué sabes tú? Pero habría que verlo. ¿Qué sabes tú de repente? Aquí cuando no hay un barco que los monta a todos y se los lleva, no ganan. Porque no hay liderazgo de la cuestión. Están siempre montados en una... Pero bueno, ¿cuántos líderes del chavismo no llegaron a donde llegaron por el... Por el Trapulín de Chávez. Todo, todo, yo estoy claro con eso y sobre todo como dice ahorita Nicolás, esa... ¿Cómo se llama? La izquierda trasnochada. Los que yo siempre llamé, cuando yo quería hacer culto de chamo, porque yo era un niño bien, mi papá era dueño de un montón de negocios en Caracas, y yo fumaba marihuana como loco, metía toda verga, y toda esa vaina porque mi papá me agarraba y me daba cien dólares, toma, vete a joder pa'l coño, yo me iba a joder pa'l coño, pero cien dólares diario eran tres mil al mes. ¿Y dejaste el vicio? No, 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 yo sigo fumando marihuana, se lo sabe todo el mundo, que se moleste quien se moleste, además tengo cartas autorizadas, médicas... ¿Esas sustancias son las que te hacen decir esas pocas vainas que tú dices? No, las marihuanas lo que me hace es pensar más tranquilo, porque me la fumo y me quedo así relajada, pero bueno, lo que pasa es que aquí voy a decir una cosa con eso de la marihuana, aquí todo el mundo del culo, el maricoso soy yo, no tengo un solo amigo personal que no haya fumado marihuana. ¿Pero qué está pasando aquí en este programa, hermano? No lo estoy entendiendo. No tienes un solo amigo que no haya fumado marihuana, y todos tus amigos han dado al chiquito. Los amigos míos son todos marihuaneros, no tengo uno solo que no sea marihuanero, todos mis amigos fuman marihuana. Yo soy cercano a él, no soy su amigo. Bueno, me dijo, tú dijiste, llegó mi amigo este de tu piel. Pero es lo que yo digo, resulta que lo que yo digo es, aquí todo el mundo del culo, el maricoso y yo nada más. Una pregunta te voy a hacer, ¿tú eres un gay homofóbico? No, al contrario. Fíjate que yo hasta los 22 años no soportaba a los maricos. Era una vaina increíble. A los 22 años conocí a una persona y ya pum, se jodió la huevona. Se le cerró una rueda. Sí, se cambió la vaina. Un desencadenante histórico. Y como yo digo, una cosa que se lo dije por ahí a una revista que había, que era de esas revistas cultas. No me acuerdo cuál era la revista. Pero una cosa así como producto, una cosa de esas, que me hacen una entrevista y yo le digo, mira, los hombres más bellos de este país, las mujeres más bellas de este país, han pasado por mi colchón, por la bañera, la mesa de la cocina, el balcón. Yo diría, por ahí hay un refrán que dice, dime de lo que presume y te diré de qué carece. Bueno, yo digo que yo puedo decir los nombres de todos y repitieron y todas. Da cinco, da cinco nombres, da cinco nombres. Bueno, la gente lo sabe, cercano. Da cinco nombres, da cinco nombres, échale bola. No voy a decirlo, pero la gente los ha visto conmigo. Pero como yo digo, yo puedo. ¿Y me celan? Sí, me celan, algunos sí. Uf, terrible. Pero tú sabes que eso depende también de la cuestión, porque una cosa es que tenga sexo y otra cosa es que esté enamorado. Entonces, de repente hay tipos que son muy buenas en cama y son terribles para estar enamorados. Este era el punto que yo quería lograr de este programa, porque después vamos a pasar a la política. Sí, pero ya vamos, hemos terminado. Este programa es como el suero de la verdad. La gente llega y empieza a hacer pepita. Entonces vamos a generar un dharma y un karma en el día de hoy. Siga preguntándole. Pero tú sabes que quedé con la espinita de la vaina que los periodistas somos una mierda. Ah, sí, porque no le pueden tocar el gremio. Porque uno pudiera decir que el gobierno es una mierda también, porque en el gobierno no le gustan los periodistas porque los critican, denuncian, vaina. Cuando digo todos, todos los que han ejercido farándula y política en el tiempo que yo conozco, todos son terribles, incluyendo todos los que trabajaron. Incluyéndome a mí, por supuesto. En el diario de Caracas cuando tú trabajaste, por supuesto. Yo nunca trabajé en Radio Caracas Televisión. No, en el diario de Caracas. En el diario de Caracas sí trabajé. Dije el diario de Caracas. Y peleé con Marce Graniel. Bueno, pero yo digo, incluyendo todos los que trabajaron en el diario de Caracas. Todos, porque no deberían haber trabajado. Y los dueños de las medios también son una mierda. También todos. Incluido lo de la tele tuya también. También. Yo soy una mierda. ¿Pero es una mierda? Yo soy una mierda. O sea, este país es una mierda. Yo soy una mierda. Si no, no fuera lo que soy. Si no, la gente no hablara lo que habla de mí. O sea, yo estoy como la canción de la Argentina. Se dice de mí. O sea, que tú te haces un examen de sangre para saber qué tipo de mierda eres. Más o menos. Dios mío. Este programa está cargado, Dios mío. Bajadle. Mira, lo que pasa es que es terrible hablar de los que son muertos. Pero El Mundo tenía una columna los martes de política. De un señor que escribía de política en la página 3 o 5. 3. Todo lo que salía ahí era comprado. Todo. Todas las opiniones que él emitía. Bueno, ha habido palangrista. Lo que pasa es que aquí se pretende decirle palangrista a todos los periodistas. No, bueno. Y eso no es verdad. Palangrista es el que cobra por publicar una información. También te digo. No un periodista que haga crítica o que denuncie. Yo he tenido una suerte. Lo que pasa es que hay gente que no sabe lo que significa eso. Yo tengo. Yo la única persona. Ese concepto de palangrismo a mí me sirvió para tantas cosas. Porque el día que yo le dije palangrista a Alberto Rabel, me mentaron la madre, pero también llegó mi fama. El presidente Chávez después. Mira, vamos a mostrar un muchacho que entrevistó a Rabel, que venían de Puerto Rico. Mi pana Alberto Federico. Por la enmienda. Lo vi un día en una foto. Por favor, está pasando algo en tu vida que no entiendo qué es, pero bueno. Mándale saludos al señor Rabel. Bueno, mira. El señor Rabel y yo nos vimos. ¿Cómo que se llama el partido de fútbol en el que me vi con él? En España. En uno de los estadios en esos días que hubo los rollos esos. ¿Te tomaste un vinito con él? No. Nos saludamos cordialmente. Es muy amigo mío. Si no fuese tan amigo mío, yo no hubiese ido al programa aquel donde estaba Carla, Kiko y Rola. Bueno, no. Que tan cierto. Que a él le interesaba que fuera. Claro. Porque a él le convenía que saliera Radio Caracas de la ecuación. Nómbrame un programa de televisión del canal del Estado que es una mierda. Un programa. Bueno. En VTV hay un montón. Ajá. Pero nómbrame uno. Lo que pasa es que no los veo a todos. No, pero uno que vea. Es que no los veo a todos. Uno, uno, coño. Si dice que hay un montón, debe decir alguno. Había uno que era una vena de la juventud, no sé qué cosa, que conducía a un pirata. Ajá. El mismo de Jordan, cuando Jordan habló del cambio de imagen. Ajá. La otra señora. ¿Cómo se llama el canal que dirigía Blanca Caut? Terrible. Ajá. Bueno, un montón. Vive. Vive, pero vive. Yo te hago una pregunta a ti y a todos los que trabajan cercanos al Estado como somos nosotros. En el caso tuyo ya no estás. Si vas, da la vuelta. No, no, no. Vas para la Embajada de México, vienes. Ok. No, esto no es verdad. Pero, ¿no estuviste en la Embajada de México? Pero no doy la vuelta. Ah. Ni me doy la vuelta tampoco. Ah, bueno. Ni me dan la vuelta. Eso también. Te dan una redoblona. No, no, no. Los casting que hacía él, coño. Pero, bueno, ahora me perdí por estar parándole. Ajá, no, le pregunté a la vaina. Estás hablando de Vive TV. Ajá, bueno, en Vive, dime una cosa. ¿Cuántos canales tenemos del Estado? Bueno, del Estado ninguno, del PSU todo. No, bueno, pero de lo que se llama Estado, que controla el Estado. Bueno, muchísimo. Debemos tener 17. Ajá. Y yo le pregunto con sinceridad a cualquier miembro del Estado, inclusive al ministro de Comunicación, al más cercano, al más lejano. ¿Qué programa vieron ayer en Fan Televisión? Ajá. ¿O cuál vieron en Vive? Por cierto que la TV Fan tiene un tipo que imita a Chávez, ¿vale? ¿Sí? Un oficial allí que saca unos lapicitos en una cosita y habla, ¡eh! Saludos, allá. Ah, bueno, pero por lo menos tienes suerte de que tú lo ves. No, es que yo lo he visto porque me llamó la atención una vez que pasé haciendo zapping y dicen, oye, pero... Pero yo en ese caso digo, como decía el presidente Chávez, ¿para qué tener tantas frecuencias si no tenemos audiencia frecuente? Ajá. Ajá. Yo usé durante mucho tiempo, inclusive cuando tú estuviste en BTV, cuando tuvieron los demás y todas esas cosas, yo usaba un hashtag, que era... En la casa... Pública con público. Ese fue el segundo, pero el primero, yo utilizaba el de... en la casa del pez que... Que escupe el agua. Que escupe el agua. Diecisiete periodistas de BTV me preguntaron que qué coño era eso. Ajá. Ah, bueno. Como diría Cantifla, una falta de ignorancia. Por eso. Estoy diciendo que me lo preguntan a mí. Puede pasar. Cuando yo comencé a poner público, la cuestión de que los medios públicos sin público no eran medios públicos, cuando el presidente nombró a tu hermano ministro de comunicación, le dijo en público, le dijo, espero que... Que por cierto es periodista, no vaya a decir que es una mierda. Ese, no, ese es una maravilla. Ese es pana mío. Menos mal que está al frente del Ministerio de Cultura. O sea, yo soy una mierda y el reto es una maravilla. Digo todos los periodistas, en general farándula y que hacen las columnas de opinión, tú sabes a lo que yo me refiero, a los que opinan precomprados. Pero a ti te gusta salir en esos medios, la bomba, esas cosas, esos programas. No, no, yo a la bomba. Déjame decirte que aquí hay programas famosísimos como el de Mario, yo nunca he ido. Yo nunca he ido a los programas de Mario. Mario no es un señor que sale en la noche en BTV, ese. ¿Todavía está al aire? Sí, sí, está al aire. Bueno, y yo no voy a ese programa. Como también puede ser que no vaya a otros. Primero que nada, porque le gusta o no le gusta a la gente en este país, yo soy un superstar de este país. ¿Le gusta a la gente o no? Falsa modestia. Pero dime la verdad, o sea, los artistas en este país, si vamos a los galanes, Giancarlo Simanca, mío, Víctor Cámara, mío, Luis, Amanda Gutiérrez, todo, 72, que los hice yo en este país, en contra de los medios, en contra de los medios, porque aquí no hay nadie que haya peleado. ¿Empatado con algún canal de televisión? ¿Empatado con un canal de televisión? Con un canal, galán, galán, galán. Sí, claro. Sí. La gente sabe. Pero nunca lo puse protagonista de la novela. Ah. Ah, no hiciste lo que Padrón hacía. ¿Cómo? Eso se lo digo a cada rato. ¿Cómo es eso? Bueno, mosca. Bueno, es que hay un mito que Leonardo Padrón le gusta poner... El poeta cachón. El poeta... Dios mío, pero... Mano, yo ahí... Que a Leonardo Padrón le gusta poner... No suscribo a ese comentario. De protagonista a alguna gente, pues. Bueno, pero volviendo a eso, entonces... Y que cuando hay un desencuentro la matan la novela, pues. Yo he hecho los 72 artistas más populares y más famosos de este país. Inclusive, los que más dinero han ganado en la historia de este país. Antes los artistas se morían de hambre al terminar un contrato en televisión. Oye, Mano, pero entonces tú podrías ser el oxider del chavismo de la oposición. No, si yo quisiera ser político, yo ganaba en Chacao, por ejemplo. ¿Así? O ganaba en la Candelaria, que nunca hemos ganado. O sea, tú compites con Duque en Chacao y lo barres. No, con Duque no, Duque. Es un fenómeno fuera de básico. Ajá. ¿Te gusta ese alcalde? Me encanta, porque además es el alcalde donde tengo el canal de televisión. Ajá. Donde vivo, donde el alcalde pasa por la calle, saluda, no solamente a Trapielos, entra al edificio. Ajá. Ah, cuño, aquí vive Trapielos. Ve, ¿cómo está Trapielos? ¿Cómo está Duque? O sea, los alcaldes del chavismo tienen que aprender de Duque. Algunos sí. Algunos sí. Titular, titular. Algunos alcaldes del chavismo tienen que aprender de Duque. Yo siento que lo están inflando demasiado, pero bueno, ese es su problema. Claro. Si usted quiere estar con esa bomba de esperanza y de ilusión. No, no. Todavía no está para una cosa o para otra. Él está perfecto. No, está bien para Chacao. Eso. Ya está. Para que está para el alcalde de Chacao. Pero lo hace muy bien. Le gusta a la gente o no le guste. Es que uno... Yo, por ejemplo, yo no puedo decir que el alcalde de Sucre es bueno. No es bueno. Vamos para Sucre, pues. Vamos tú y yo. Vamos quienes vayamos. Vamos a las calles de Sucre. Es más, tú llegas en Chacao, a donde comienza el Parque del Este, ya ves la verga del desastre. Pasa. Trata de entrar con el carro al estacionamiento del Parque del Este. Se te pinchan los cauchos. Pepe. Pero no es culpa del Parque del Este, el frente del Parque del Este. Le toca es del Parque del Este para adentro, donde está una maravilla el Parque del Este. No sé quién dirige al Parque del Este. No sé quién lo maneja. No sé ni quién es el ministro de ecosocialismo, ecoturismo. No sé cómo que se llama ese ministerio. No lo sé. Se llama Josué Lorca, el ministro. Bueno, imagínate tú. Entonces, a Josué hay que darle un aplauso. Porque el Parque del Este está como nunca estuvo. Bueno, yo camino en el Parque del Este. Yo voy casi que toda la semana allá. Yo fui todos los días. Yo fui la semana pasada, pero todavía tiene cositas ahí. Tú sabes que yo no tengo problema y alguna ecuación para decir las cosas. En el caso en particular, yo estuve en el caso en particular, en el casco histórico de Petare. Me gustó. Eso, otra cosa. Siempre ha estado bien. Lo que no me gusta es que hay gente que va todos los días, que son deportistas, y entonces le están cobrando dos dólares por estacionarse. Y tú dices, bueno. Deberían cobrar cinco. Es más, yo diría que no deberían cobrar. Te voy a decir por qué. Porque si no quieres los dos dólares para pagar allí, entra por la puerta y no entres que un carro. Porque si yo voy a entrar con un carro mío. Bueno, por ejemplo, un maestro que gana tan poquito, que gana, pero quiere ir a caminar. Ese no va a entrar con un carro. Ese debería entrar perfectamente desde el metro por la puerta principal. O sea, tú eres medio neoliberal ahí con temas de las tarifas. Sí, sí. Yo creo que las cosas que valen hay que pagarlas. Sí. No sé si eso es ser... ¿Cuánto tienes tú de revolucionario? ¿Tú eres un revolucionario? No, yo no sé qué. Yo soy este antrapielo. Sí, pero el chavista, el revolucionario, el marcista. Yo nunca he leído... ¿Cómo se llaman? Lenin. El manifiesta comunista. Nada de todas esas vainas que han leído ustedes, los chavistas trasnochados, yo lo he leído. Eso es pura paja. Pero que está pasando el día de hoy. Eso es pura paja. Este programa es políticamente imperfecto. Quiero que sepan ustedes. Déjame decirte que todos aquellos periodistas y todos los cultos que yo veía cuando había... ¿Cómo se llamaba? Aquella vaina de cultura y bellas artes. Ajá. El inciva. El inciva. Ajá. Se llamaba... ¿Cómo es? Cultura y bellas artes. Ajá. Con i de punto en vez de con y. Ajá. El inciva. Bueno, eran muy cultos. Entonces, todos ellos los becaba el gobierno, Areco, Copellano, para que se fueran a París. Se sentaban en Montmartre con café, un puro habano, porque con eso se sentían cercanos a Fidel. Y escribían cualquier huevoná. Además, después venían aquí y el inciva les publicaba mil libros y habían pagado la bolsa de trabajo. Era la cultura del país. Eran los socialistas del país que vivían en Montmartre nueve meses del año, diez meses del año, porque el gobierno los sacaba de aquí para no tenerlos acá. Entonces, ahora yo no soy culto. Yo ni siquiera soy bachiller. Yo estudié en el Jesús Obrero. ¿Y por qué no aprovechaste la misión, la misión agesta que hizo Chávez? Porque, coño, no le quería quitar el puesto a otra persona que lo podía ocupar por mí que ya yo estaba hecho. Y además, seguramente te iba a responsar de la clase. Sí, porque eres un iconoclasta. A mí me votaron del Jesús Obrero por fumar marihuana. Pero, Dios mío, y ese pasado tan turbio marihuanero que tú tienes. Y eso que no sé si ahí te dijeron, pero yo tengo 17 entradas a la policía. Mira. Inclusive el retén de Katia. ¿Te agarraron con marihuana? No, porque a los policías uno le daba 100 dólares y... Mira, Alberto Federico Ravel es la persona responsable de crear el tramado de periodistas enchufados y Chulo responsable de desmadrar al país. Totalmente. Totalmente. ¿Quién financió todo eso? ¿Dónde están ahorita los fotorreporteros? Así como este señor estaba tomando fotos aquí ahorita, antes iba a ver a soplar un pajarito en Altamira y había... ¿50 camarógrafos? ¿500? No más bueno que Carlos Foucault, créelo. Pero que alguien les pagaba 100 dólares, 200 dólares, 400 dólares, 500 dólares por la foto reportaje. ¿Dónde están hoy? Bueno, las agencias internacionales pagaban fotos como... Claro, pero ahí estaban pagadas como... No, 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 te estaba diciendo que él tenía como una nube de fotorreporteros que acompañaban a Guaidó. Hoy no están, ¿por qué? Porque ya no está la chequera. Primero, muchos medios han cerrado. Segundo, bueno, ha habido también persecución contra periodistas. Por ejemplo, hay un fotorreportero que está preso porque, bueno, hizo una foto y entonces, bueno, tiene boleto de la encarcelación y no le dan la libertad porque... ¿Quién es? Porque, bueno, de VIAIS. ¿Quién? Carlos de VIAIS. No sé ni quién coño es que... Bueno, por eso, no sabe, pero coño... ¿Cómo llama? Tú dices que todos los periodistas son una mierda y no saben que los periodistas están presos. No, pero que yo los fotorreporter... Todos esos fotorreporteros que están por ahí, todos... Yo porque van a decir que... Pero yo hubiera puesto así... Una bomba. Chao. Pero tú eres medio nazi. Podría ser. Si eso es ser nazi, o sea, si yo... Si la gente que va a atentar contra mí, contra mi país, contra la estabilidad nuestra, eso es guerra, amigo. O sea, tú quieres un país de pensamiento único, que la gente... No, no, no. Yo lo que quiero es que la gente... Y no proteste. Que la gente pueda ser lo suficientemente libre. Por ejemplo, fíjate tú lo que pasó con los maestros ahorita. Los maestros estuvieron protestando, los trabajadores del sector público. Y bueno, algunos anclas, incluso del canal del Estado, le cayeron encima y los amenazaron. Vamos, ¿eh? Y después, ¿qué pasó? Bueno, el gobierno reculó, rasparon al tipo de la ONAPRE y los demás, los que salieron a amenazar a los maestros, se metieron en la lengua y no les pega sol. Lo más seguro que ahí haya pasado, porque tú lo sabes, tú fuiste presidente de BTV, tú sabes lo que hiciste con el otro señor que expusiste en la pantalla. Entonces, ¿sabes lo que pasa en BTV? ¿Cómo se puede manejar la opinión? O decir, lo más seguro es que todos esos periodistas no vieron para seguir la línea que estaba marcando el canal. Y lo opinaron a su nivel personal. Digo yo, pero no sé cuáles. Pero, por ejemplo, sería muy triste para mí que Carlos Arellán hubiera hecho eso. Bueno. De los periodistas de BTV estoy diciendo. Ahora, no porque esté en BTV es periodista, pero era lo importante al final, que salió Nicolás y dijo, eso se paga, punto. Bueno, porque hubo presión popular. Bueno. Y con los chavistas que estaban descontentos con esa decisión de la ONAPRE. Por lo que sea, tú me puedes decir lo que sea, pero se pagó. El presidente nunca dijo, no voy a pagar. Y se pagó. Pero, más nada, de repente, en todos los gobiernos y en todas partes, hay quienes opinan por ti. Por eso, por ejemplo, en mi canal nadie opina por mí. Y yo en mi canal. Hay gente que me ha llamado. Terrible. Pero es que tu canal quizás no es de opinión. No, pero sí, sí opina porque opinan en deporte, por ejemplo. Ah, bueno, deporte. Pero, por ejemplo, sobre política no opinan. No, sobre política opino yo, que es bastante. Porque en el canal yo soy chavista. Y tengo los puestos más importantes con chavistas. ¿Correcto? Porque me ha dado ganar. ¿Ser chavista es ser de izquierda o tú eres un chavista que no eres de izquierda? No, no, yo soy chavista. ¿Y de izquierda eres? ¿De derecha, de izquierda, de centro? No, yo escribo con la izquierda, con la derecha, el centro, arriba. Eres ambidiestro. Me doy la vuelta, vuelvo a dar la vuelta, le doy la vuelta al otro. No, no. Es lo que te preocupa a ti que te deje la vuelta. Por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de almorzar en el más allá con un personaje como Fidel Castro o con un personaje como Hitler, ¿con quién almorzaría? Coño, con los dos. ¿Sí? Sí. A Hitler para preguntarle por qué no terminó todo lo que quería hacer. Y a Fidel para decirle también lo mismo. O sea, ¿crees que Hitler ha debido terminar lo que empezó a hacer? No terminó lo que iba a hacer. No sé lo que iba a hacer, pero no lo terminó. Acabar con los judíos, acabar con los comunistas, acabar con todo el mundo. No sé. Yo no estaba viviendo esa época. O sea, ¿tú no hubo a los cautos? No lo sé. ¿Tú eres negacionista? Yo no estaba en esa época. Entonces, yo no puedo creerme el cuento. Pero yo soy hijo de una refugiada judía, de una persona que llegó a Venezuela cuando lo nací. Yo lo entiendo, pero lo que sí quiero... Y de un comunista, de un viejo comunista. Claro. Pero lo que te quiero decir con esto es que cada quien cuenta su historia. Y yo no estaba en esa historia. Pero me imagino que tú eres un tipo que habrás leído alguna vaina, aunque no hayas terminado. No digo que no leo, no. Yo veo películas. Entonces, como las películas son de Hollywood, me dicen de una manera la historia, el otro de la historia, porque según esto, la guerra la ganó Estados Unidos. Y fue mentira. Entonces, los soviéticos pusieron 20 millones de muertos. Bueno, pero por eso digo, la historia depende de quién la cuenta y cómo es. Mira, vamos... Entonces, tú me has dicho con quién la mostraría... O sea, contigo está pasando algo como lo que está pasando con el chavismo. El chavismo se ha pragmatizado, creo yo. No, lo que pasa es que siempre el chavismo ha tenido diversas expresiones. Mira, para no comas tanto y pregúntale una vaina... Aquel que... No, pero es que tú estás como arrecho y yo no sé qué te está pasando. Te veo como así. O sea, el programa está en una tensión. Estoy sorprendido. Y escucha una cosa. No, escucha una cosa. ¿Qué pasa? Que yo respeto algo. Si tú traes una persona opositora, tú sabes que yo soy el que más pregunto. Eso es verdad. Y si yo traigo una persona que está en el chavismo, yo también dejo que tú le pregunte. Porque yo con este señor me la paso. Hablamos a cada rato. Y desde antes del chavismo. Y me como todos los chicharrones. Y además no me ha llevado a mi cochinito favorito. Y por eso tengo a rechera contigo, hermano. O sea, porque no me ha llevado a comer chicharrón. No me ha llevado a comer chicharrón. A comer chicharrón. Y él le paga publicidad y entonces no me lleva a comer. Tú eres muy refinado. ¡Llévame a mi cochinito favorito! ¿Quiere a mi cochinito? Es más, padre publicidad en este programa. Vamos a hablar con Juvenal. Que nos manden una vaina de chicharrón con pelo. Mira, yo lo que sí... ¿Te gusta chicharrón con pelo? Claro. Sí. Mira, yo lo que sí quiero hablar en esta parte del programa. Y por eso te acabo la aclaratoria. Dejé que le preguntaras todo. Ajá. Porque no sé si siempre se encuentran ustedes para hablar. No vale. Tengo un tiempo que no lo veía. Es bueno eso y por eso nosotros... Ah, relá. ¿Te acuerdas? En este programa. Pero este... Hace tiempo, ¿no? Hace no cuántos años. Este podcast, Esteban, es para hablar... Bueno, mira, según Esteban, este podcast es una... Es una mierda. Es una porquería. Es una porquería. No me importa. Es una porquería. Pero este podcast sirve para que nos encontremos, para que tengamos los puntos de vista. Para hablar todos los temas. Ah, dice alguna gente... Bueno, nos decían esta semana que parecíamos el programa Blanco y Negro de Aristóbulo. Que era como que llevaban dos vertientes, etcétera, etcétera. Ajá, este Blanco y Negro 2.0, 3.0. Pero sobre tema... Pero en el Blanco y Negro, el Blanco era... Era de la oposición y el Negro de... Y aquí es al contrario. El Blanco es chavista y el opositor es afrodescendiente. Afrodescendiente. Mira. Afrocrobatas descendientes, soy yo. Venezuela. Están pasando cosas aquí, afuerita. ¿Verdad? Alguna gente ha hablado mucha peste de Venezuela. Y eso es lo que nosotros hemos considerado el antichavismo rentable o la antivenezolanidad rentable. Yo este fin de semana... Yo creo que hay que saber interpretar la Venezuela de ahorita. No es la misma, tiene algunos cambios, ¿verdad? Inclusive en términos sociales, en términos políticos, muchos cambios más. Pero nosotros logramos, digamos, pasar una etapa difícil de nuestras vidas. 2014, 2014, 2014, 2017. Oye, me tiene sorprendido. 2017 fue... Estás de lo más reflexivo. Fue muy difícil, fue muy difícil. Y tú estás histérico hoy. O sea, a ti se te metió el Carvajalino. A mí se te metió el... El Carvajalino. ¿Cómo? No, se me metió el Curda Conducta. Sí. ¡Curda Conducta! ¡Curda Conducta! Pero Venezuela está cambiando. Ya ves que está tan pegada. Me dejó tanto el Curda Conducta o el Surda Conducta, como ustedes lo quieran. Vacilar. Que hoy le digo a alguien, en un sitio que estoy. Ajá. Mira, hoy voy para un podcast, no sé por dónde sale eso, pero para que lo vean. Ajá. Ah, con el que estaba la una en Glovisión y con el de Surda Conducta. Ajá, para que tú veas. Porque el programa de Kiko Bautista del domingo pegó mucho. Tuvo mucha pegada. Pero yo creo que este va a pegar más. Coño, sí. Pero Venezuela. A mí me van a pegar cuando salga de aquí. Es más, yo te lo digo. Tú te trajiste a un chamo, a Leonardo Villalobos, que estaba en Dominicana. Vente para acá. Te voy a poner la... ¿Cómo se llama? Te voy a dar la cancha para que vuelvas a Venezuela. ¿Están pasando cosas? Te lo digo. Yo esta semana, este programa sale el domingo, yo fui a un concierto de Diviana. Yo me quedé loco. Y además... ¿Tú bailas merengue, por mi chavo? Claro. Ah, qué rico. Entonces, pero bailo poco. Porque tienen que haber visto... Ya estoy viejo, ya estoy viejo. No, pero tienen que haberte visto a ti de 17. Claro. A mí se me escapó vivo para el corral. ¿Ah, sí? Uy, le tenía el ojo puesto. Llego para esa calle la apuñalada a ver si por fin... O sea, que no pierden esperanza. No, bueno, ya no. Bueno, ya estoy casado, hermano. No me hagas esa propuesta ahorita. Eso era antes. Ahorita se quedaba dormido. Mira, una pregunta. Pero no, no, ya vaya. Venezuela. ¿Se arregló? ¿No se arregló? Claro. Es una campaña de Nicolás Maduro que llamó a Luisito Comunica para que viniera a hablar de Venezuela. Mira, eso no se necesita saber de si hablar de Venezuela lo manifestó alguien o no. Se les acabó la mecha. ¿A quién se le acabó la mecha? A la oposición. A la oposición radical. Y se le acabó la mecha también a los chavistas radicales. A los radicales se les acabó la mecha. A todos los radicales. De alguna manera se tiene que ir depurando el asunto. Y tú lo sabes, tú a veces lo has analizado con situaciones de cómo decirlo. Tu hermano Mario tiene una visión perfecta de cómo son las realidades acá. Entonces, ¿qué hay acá en Venezuela? Vamos a poner que había 30 millones de habitantes. O que hay. Y que 5 se fueron para el carajo. De los 5 que se fueron para el carajo, dime cuántos se fueron a Madrid. Como 10 mil. No, vamos a poner 600 mil. 550 mil tienen doble nacionalidad. Por eso no lo ve la cuestión. Después, maquinan tan mal las cosas que dicen el voto afuera tiene que ser válido. ¿Cuántos venezolanos están registrados en sus países legalmente? Muy pocos. Porque si no están, allí vamos a poner... Pero el derecho está por encima de la burocracia. Ok, pero vamos al derecho. Tú, embajador en México, de Venezuela o de China o de Japón o de quien sea, ¿quiénes hubieran podido votar? Bueno, los que vayan a la embajada y... Y se registran en el consulto. Y se registran ahí, evidentemente. Pero el derecho existe. Si tú abres los registros para que la gente vaya y bote, pues está bien. Lo que pasa es que el gobierno no quiere eso. No. Obviamente. Te lo vuelvo a plantear. El que estén legales en los países no depende de Venezuela. Yo tengo... Yo me traje uno de los muchachos que había trabajado conmigo hace tiempo. Se fue porque yo no soporto que tú seas chavista. Se fue. Desgraciadamente se murió, pero me lo traje antes de que se muriera. Y una amiga en común, siendo cónsul, fue quien le arregló los papeles. No, los papeles para que fuera de Miami a Houston a agarrar la cuestión y tal. Y se lo dieron. Le llegó su pasaporte por un sobre, por una DHL, una cosa así. Esteban, ¿tú crees que alguien que se mete por esa selva del Daliento, esa gente, lo hace por producto de la guerra mediática? Lo hace porque le pagaron. Lo hace por idiota. O porque está pasando trabajo y no encuentra solución. Por idiota. Por idiota. O sea, los que mueran en la selva del Daliento. O los que se van para Colombia, por ejemplo, a ver que tarjeta telefónica. Eso es por idiota. Dime una cosa. ¿Cómo se fue la gente? ¿Se manipuló la ida o no se manipuló la ida? Bueno, hay una decisión. Si tú no encuentras trabajo, si no encuentras... Si tienes problemas, si tienes problemas de seguridad, si tienes lo que sea. Pero ¿se manipuló la ida o no se manipuló la ida? No, hubo una campaña muy fuerte con respecto a ese tema. Claro, eso es una cuestión. Creyeron que podían ahogar al país. O sea, lo que se dice, Vladimir, es que en el tapón del Darién han pasado 70 mil haitianos y no salió una noticia en ningún medio internacional hablando de esos 70 mil haitianos. O sea, esa historia no se contó. O sea, que... No, no, no. Eso no quiere decir que no sea cierto lo de los venezolanos. Lo de los venezolanos, porque además es una mafia controlada, te lo tengo que decir. Bueno, también hay... Por el narcotráfico y los paramilitares. Seguramente, pero también está la motivación. Si un país tuviera... ¿Por qué tú crees que no hay? Lo que yo no entiendo, Vladimir, lo que no entiendo es por qué tú te gastas 2 mil dólares, 3 mil dólares para irte a Estados Unidos. O sea, es lo que no entiendo. No lo entiendo por qué. Si estás pasando trabajo y eres una persona en pobreza extrema, no tienes 3 mil dólares para moverte. ¿Ves? O sea, tuvo que haber una campaña de encantamiento. Pero la gente vende su casa, vende su carro. Pero hubo una campaña. Y además, por ejemplo, Vladimir, si tú sabes que... Pero la migración tiene razones mucho más allá de eso. Claro, pero si tú sabes que tú estás en una selva húmeda controlada por paramilitares. Si no, el gobierno... Que se escuchan leones. ¿Tú llevarías a tu hijo de dos años ahí? No, obviamente no. ¿En la espalda? Obviamente que no lo llevaría. Pero perdóname, por algo el gobierno está haciendo campaña para que la gente regrese porque ha tenido un impacto la ida de los venezolanos. Ya va, yo soy colombo. Un golpe en los venezolanos. Vladimir, yo soy colombo-venezolano. Y yo lo que creo es que hay que ya, aprovechando el gobierno de Petro, ya hacer una comisión tripartita. Panamá, Colombia y Venezuela para tratar ese tema. Pero es que no solamente es Venezuela. Hay 70 mil haitianos que han pasado por ahí. Hay senegaleses que han pasado por ahí. Bueno, porque hay una mafia. Pero bueno, ya va, ya va. Hay una mafia. Hay un amor mundial, la emigración, además de un derecho humano. Dígame, porque yo vengo para la entrevista y si... No, 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 no. Usted puede intervenir. Usted puede intervenir. Por eso le digo... Si es la palabra, chico. Sí, a ver. Pero una pregunta. En España, en España, ¿cuántos venezolanos llegaron por la selva del Darien? Bueno, coño, no creo que ninguno. ¿Por qué, coño? Sí, entonces es una imbecilidad irse por la selva del Darien. Entonces el que se va por imbécil, que se muera por imbécil. Si es imbécil, que se muera por ser imbécil. O sea, dime quién carajo se va a ir para el Darien sabiendo el riesgo que corre. Puro imbécil. Entonces esa es una gente que obviamente está manipulada. Oye, yo creo que esa es una visión imbécil del problema. Claro, porque dime una cosa. ¿Qué emite España en cualquiera de sus periódicos, el país, el mundo, no sé qué? Habla de la cuestión de todos los africanos que le llegan a España. Y esos productos que... Que también es verdad, hay doble moral. Hay doble moral. Como también hay doble moral con el tema de los refugiados ucranianos y de los negros que no lo dejan pasar. ¿Cómo se llama el equipo que yo estaba viendo en Champions el otro día que te dije? Son finlandeses, creo. No, en Finlandia. Estaba jugando, ¿quién? El Real Madrid contra unos alemanes. ¿O qué otro quién? Mira. No, pero ya te voy a decir. Mira, Esteban, yo creo una vaina. Te voy a decir algo. Tú eras blanco al lado de cada uno. Te voy a decir algo. Y Francia tiene, todas las elecciones son como el señor que tiene los audífonos allí. Mira, Esteban, yo creo que la hierba te ha matado los sentimientos. ¿Por qué? Tú no tienes piedad, ¿vale? ¿Por qué? Con los venezolanos que se van del país así, que se van... Vamos a poner una cosa. Tú tienes que tener piedad con alguien que pueda sufrir porque de verdad es un sufrimiento. Pero porque tú te lo autoinflijas. Que se vaya a lavar ese pacto y ese culo. O sea, pero ve acá un venezolano que se va a Colombia porque aquí... Me importa tres... ¿Me estás hablando de Colombia o me estás hablando de la gente? Estoy hablando de cualquier venezolano que toma la decisión de irse de su país porque no encuentra condiciones. Ni sociales, ni económicas, ni políticas para quedarse. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo me dijiste que era mi apellido? Estrevan Trapiello. Asturiano. Ajá. Descendiente... Del príncipe de Asturias, seguramente. No, de Bobe. Ah. Que es otro que perdió el tiempo y no hace la vaina bien. Ah. Tenía que haber aniquilado. Coño, admirador de Bobe, admirador de Hitler. Verga, ¿qué no te falta? No, de Hitler yo no te dije que era admirador. Me dijiste que qué haría. Yo te dije que... Terminé el trabajo, coño. Le escucharía para ver por qué no terminó el trabajo. Y me va a decir, me mataron, no lo hice, esto no era lo que yo quería hacer. Mira, otra pregunta que la tengo aquí que no quiero hacer. No, no, pero ya va. Entonces, los que se van a Colombia, ¿cuántos se fueron a Colombia siendo hijos de colombianos? Este caso, por ejemplo. Eso es cabrón. Tiene doble nacionalidad. Hubo muchos colombianos que se vinieron acá. También. Que son los que tuvieron hijos aquí. Yo tuve unos años. Eso es como si yo me devolviera a Colombia y entonces ya yo tengo la cédula venezolana y me cuento como venezolano, pero yo tengo una casa en Barranquilla en la Ciudadela 20 de Julio. Pero, ¿cómo se contabiliza eso? Igualito los que volvieron, que seguramente van a venir y se van a venir. Lo que pasa es que, Vladimir, escucha. Vuelvan otra vez entre ustedes. Ajá. Popiná. Ajá. Voy a España, que voy todos los años. Y voy desde que vine, cuando yo nací aquí, me llevaron a España, me trabajaron a los 7 años. Desde los 11, volví a ir a España por lo menos una vez al año, porque era la forma de mis padres demostrarle a su familia que ellos habían hecho la América. Mi mamá y mi papá llegaron a este país con una mano adelante y otra atrás, huyendo de verdad de un dictador, ¿ok? Del señor Francisco Franco. Así como tú lo dices de la cuestión de la familia, mi mamá es prima hermana de la pasionaria. Y mi papá, minero. No necesito haber leído a Lenin o a nadie para saber qué es lo que es socialismo. Porque yo lo practico en mi casa, y lo practico en la oficina, y lo practico con los trabajadores. ¿Cómo es socialismo en tu casa? En mi casa, la señora del servicio, que le dicen a la señora del servicio, se sienta en mi mesa a comer conmigo. ¿Y en el trabajo cómo es socialismo? En el trabajo, ve a la oficina, yo te pido que vayas a la oficina y hables con los trabajadores. Invítame. Yo diría que no tengo un rollo. Una pregunta. El canal de un canal público. Hablando de la tele, ¿la tele es tuya? ¿De verdad? No, la tele es de toda la gente que la ve. Ajá. De hecho, la televisión... ¿Pero quién es el dueño de la tele? El dueño de la tele son siete personas. Ajá. ¿Quiénes son? Que son los accionistas. Está Guido, que es Global. Guido Briseño. Está Harry Camba, está Esteban Trapielo, está Juan Carlos Colina, está Harry... ¿Potter? Valentino. No, Harry Valentino, Camba Soto. Y la gente sabe que este canal es el que compré, porque este es un canal que no me dio el Estado. Porque si yo hubiera estado al frente de los canales del Estado, inclusive desde que te nombraron a ti, hoy la televisión sí fuera pública. Ajá. Porque el error de todos los gobiernos es que nombran a un periodista presidente del canal. Resulta que no porque sea periodista gerente. Y todos los periodistas que han pasado por ser presidente de Venezuela en televisión, han puesto la cagada. ¿Ah, sí? Todos. No hay uno solo que lo haya hecho bien, y tú lo sabes. Tú eres parte de esa cagada comunicacional del país. Bueno, yo en mi gestión nosotros hicimos, en medio del paro y toda esa vaina, metimos 12 nuevos programas, algunos de los cuales todavía no... Claro, pero los programas pueden estar. El problema es que... Ejemplo, tratamos de hacer una gestión. El problema es que... Ciertamente lo que tú dices, es verdad. No, no, yo no soy especialista en el tema, ¿no? O sea, que el presidente Chávez o cualquiera, o el presidente Nicolás... Este gobierno es malo. Este gobierno ha sido una cagada, pana, porque no han puesto Trapielo en un cargo. No, 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 yo estuve en un cargo. Ajá. ¿Cómo que? No estuve en un cargo. Oye, no me di cuenta. La única televisión regional que ha sido nacional en este país es Telearagua. No hay ninguna que haya tenido más rating del Estado que Telearagua. Y es una televisión pública. Mira, una pregunta te voy a hacer el helicóptero. El helicóptero. Te voy a hacer la pregunta del helicóptero. El helicóptero de Telearagua. No, te voy a hacer una pregunta. El tema del helicóptero. No, 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 el helicóptero. Tú estás volando en helicóptero, tú solo ahí, tienes un salvavidas, y ves dos personas que se están ahogando en el mar allí, que están ahí pidiendo auxilio. Auxilio, 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 auxilio. Uno es Tarek William Saab y el otro es Tarek El Aysami. ¿A quién salva? A los dos. Pero tienes que salve a uno solo. No, no tendría mi decisión esa. Pero en todo, porque los dos son amigos míos, en todo caso, muy amigos míos. Tarek William Saab, desde que iba siendo carajito bonito o hermoso a Radio Caracas y a Benevisión, sobre todo más a Radio Caracas, y yo le decía... Ya le habías metido el ojo también. ¿Cómo empatizarse para que se viera bien? Y Tarek El Aysami, que es mi amigo de vida, el amigo más arrecho que me ha producido la vida en todos los sentidos, porque es inteligente, es escorpión, es guapo, es efectivo, es líder, es gerente. Es toda verga. ¿Escorpión? ¿Cómo es eso? Es escorpión, claro. Es el signo escorpión. Entonces, no hay una vaina más perfecta que el que es Chávez. Después de Chávez, Tarek El Aysami. A mí Tarek El Aysami es un fenómeno político. Por encima de Maduro, Diosdado, todo ello. Es que Maduro es el presidente del país, entonces no lo cuentas ahí. Me estabas hablando entre Tarek William Saab y Tarek el otro. Es la que me estás diciendo. Es los dos que me pusiste para la comparación. Entonces, yo no podría salvar a uno de los dos, porque no es mi decisión. La decisión sobre vida es una decisión de Dios o del universo. ¿Tú crees Dios? No, ¿qué coño voy a creer en Dios ni en el otro? Yo creo en el universo. Creo que somos, ¿cómo se llama? Energía. Porque, ¿cómo es posible que haya un partido de fútbol? Un jugador está jugando. ¡Pum! ¿Qué pasó? Se murió. ¿Cómo que se murió? Se murió. ¿Pero cómo se murió, mano? ¿Tú crees en la reencarnación? No lo sé. Tendré que reencarnar para ver. ¿Crees en el futuro del fútbol en Venezuela? ¿O están pasando algunas cosillas ahí extrañas? El fútbol en Venezuela, mientras Akran sea presidente de la Liga Venezolana de Fútbol, va a seguir fracaso tras fracaso. Dios mío, pero... Ya lo dije. Oye, este hombre no deja ti tele sin cabeza. Pero hoy nos hemos metido con todo el mundo. Mira, ven acá. Matrimonio entre personas, el mismo sexo. ¿Estás de acuerdo? Debería ser. Yo conozco 21 diputados amigos míos. Gay. Ajá. Y no puedo creer que no hayan emitido la ley para hacerla. El otro día le dije a uno. ¿Ah? ¿Son del PSU? Del PSU. También conozco. Porque los de los opositores conozco cuatro, que están en la asamblea. Entonces, igualito que los que fútbol en Marihuana. Están caleticas ahí. Están caleticas ahí. Están caleticas. Epa, te voy a decir una cosa. Atrévete, testeste. Salte del closet. Desátate, mírate, el esmalte. Muy bien. Eso es una situación en este país que yo no puedo creer que se esté dando. Que en un país que es de izquierda, socialista y todas esas cosas, todavía no haya habido una ley sobre el matrimonio igualitario. ¿Y tú no te has pensado casarte? Estoy casado. Con un tipo, claro. ¿Un tipo? Claro, legalmente casado. ¿En Españita? En Españita. Y es heredero universal de todos tus bienes. Habidos en el matrimonio. ¿Y cómo funciona la vaina en un matrimonio entre dos hombres? Ah, no, tienes capítulo de nido, ¿no? Riquísimo. Ajá. ¿Pero qué? ¿Hay alguien que estuvo el rol femenino? ¿Cómo es la vaina, no? No, es que es sexo. ¿No hay sexo? Es que lo que pasa es que ustedes... En el sexo no hay ni activo ni pasivo. Claro, imagínate si no hay amor que tenemos más de 20 años juntos. Ajá. Imagínate si no hay amor. Upa, cachete. Ajá. Lo que pasa es eso precisamente, ¿ve? Ajá. Ahí yo tendría que decirte, ¿y tú fuiste de izquierda? Porque sí. Yo soy un tipo de izquierda. Claro, pero entonces estás en contra de la maricera. No, yo no estoy en contra. ¿Quién te dijo? Estoy de acuerdo con que se casen, que se divorcien, que adopten hijos. Es más, porque es menos competencia. ¡Reto! Dale un besito en la boca, pero... Es menos competencia. Es menos competencia. No, vale, yo estoy de acuerdo con ellos. Ah, bueno. Estoy plenamente de acuerdo con la agenda LGBT y la respaldo completamente. Yo creo que aquí ya esa ley debería... ¿Qué más quieres? La ley esa debería estar. Creo que hay muchas cosas. Lo que pasa es que hay mucha gente conservadora, ¿vale? ¿No será? Sí, sí, puede ser. Mucho viejo. Por ejemplo, ¿tú crees que algún día algún gay pueda ser ministro de la defensa? Claro que debería serlo. ¿Y hay gays en la Fuerza Armada? Claro que hay. Ajá. Yo conozco como 50 soldados por decir que... ¿Y de rangos mayores? También. ¿Sí hay? ¿Y los conoces? Pero, a ver, dime una cosa. Una pregunta, ¿ya has estado empatado con un uniformado gay? No, no me gustan los uniformes. ¿Por qué? Por lo general. No, 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 nunca me han gustado los uniformes, ni siquiera de policías. ¿Nada de eso? No, no. Hay alguna gente que tiene un morbo con que si el rolo, la verga, la pistola. No, no, yo no. A mí me gustan... Primero que nada, yo me enamoro de la inteligencia. Entonces, si no es inteligente, no me puedo enamorar. Si no, lo otro es ir a hacer sexo, tirar un coño, un polvito, dos, y la mayoría se quedan dormidos. Mira, pana. Pero este programa se acabó. Yo creo que hay que descansar. Este programa ha sido... No, pero no me dijiste que me ibas a hablar de Akram. Bueno, no. O sea, si tienes algún comentario sobre el fútbol. Ah, no, que yo creía que me ibas a preguntar de Akram. ¡Tiempo de juego! ¡Tiempo de juego! Lo último, vi un muchachito ahí, un video que se hizo viral, un muchacho diciendo que los partidos, los equipos de fútbol no les estaban pagando. Por favor, solidaridad, porque hay un montón de dueños de equipos de fútbol que ganan mucha plata y que tienen que hacer una redistribución equitativa de la riqueza. Los tipos son los que se dan los golpes y ellos son los que se quedan con la plata. Bueno, pasa, pasa. Desgraciadamente. Bueno, esto fue Par de Calvos por Venezuela News. Un programa bello, un programa bonito, por Vladimir Villegas TV. Muchísimas gracias, Trapielo, por haber estado en este programa. Quiero que hagas el coro con nosotros, Esteban. Ajá, se llama así. Una canción que se nos ocurrió cuando fundamos, cuando hicimos el programa, creamos una canción. ¿Sabes cuál es la? ¡Señores, Par de Calvos! Coño, pero viste, están afinados los dos. Ah, muy bien. ¿Estamos afinados o qué? Con la clave y todo. Aunque este programa es el programa más controversial que hemos tenido en Venezuela News. Si no lo ha visto, búsquelo en el canal de YouTube de Agencia Venezuela News y de Vladimir Villegas TV. Por cierto, yo creo que ahí hay una trampa, una vaina en el Instagram. ¿Por qué? Porque antes, a mí en el Instagram me salían unos pavos bellos, una verga y tal. Ahorita todo lo que me sale es Venezuela News. Porque estamos... Siempre lo tengo de primero. Porque estamos haciendo el trabajo. Se llama algoritmo. Y se llama trabajo de redes, de persuasión. Digo yo, ¿qué coño me hizo aquí mi pano? Algo está pasando. Algo está pasando. Algo está terminado. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Un aplauso para Trapielo y para... Vale, hasta la próxima. Que no quiso salir del clóset el día de hoy. Salió muy aburrido el programa. ¡Chao! ¡Nos vemos! Ha 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 ¡Suscríbete!